Ok, continuamos en la entrevista con el licenciado, de verdad es gran labor la que se hace aquí en este Jardín de Niños Rosario Castellanos, estamos transmitiendo para Proyecto 7. Gracias, y bueno, como te comentaba, tuvimos la cosa que nos llovió, digo, no nos imaginamos que nos fuera a llover a las 10 de la mañana, pero mira, ya viste que eso no fue un impedimento, logramos el objetivo que era hacer la entrega de estos aparatos ortopédicos, estos sujetes, digo, y la mojada, yo creo que la quita la cara de los niños, la cara de alegría de los niños, y pues bueno, como hicimos el compromiso, vamos a regresar a esta misma escuela, vamos a visitar muchas más de aquí del municipio, porque bueno, yo soy iscalense desde hace 40 años, y pues bueno, esa es la intención, visitar diferentes escuelas, pero créanme que aquí a la Rosario Castellanos vamos a regresar, ya lo dijimos, ¿no?, con el doble de lo que entregamos, que no es fácil, o sea, no es fácil, pero no es fácil el traer todo esto, porque como te comentaba, es difícil, ¿no?, el trasladarlo todo, conseguir los recursos para adquirir todo lo que se entregó, pero mira, la satisfacción que nos llevamos de la gente que vino a recibir, por ejemplo, sus sillas de ruedas, yo creo que eso no tiene precio, ¿no? Y yo lo veo, este, de verdad, yo no soy de Cuauhtitlán, pero amo lo que se hace aquí en Cuauhtitlán, Iscali, me integro, la sinergia que se vive en cada momento, de verdad, da un escalofrío muy padre, esa energía, y yo creo que se pueden hacer muchas cosas, como lo dicen, sin un logotipo político, sino todo es ayudar, hacer el bien, y yo creo que han hecho buena labor, y yo creo que van a seguir cayendo recursos, les van a seguir apoyando empresarios, porque esta labor es muy buena, y yo creo que se puede crear mucho más grande. Esperemos que sí, mira, por eso es que nosotros a cada evento que realizamos de esta manera, invitamos al sector empresarial para que ellos sean testigos del apoyo que dan, ¿no? Entonces, para que ellos mismos, tú viste que algunos empresarios ahorita de mano, entregaron sillas de ruedas, otros cargaron los carritos, entonces, mira, ojalá podamos replicar esto, y que toda la gente que tenga esa posibilidad, que lo haga. Y que llegue a la necesidad. Ya viste, o sea, digo, a lo mejor lo pueden hacer de manera un poco más, que sea más pequeño el evento, lo que sea, pero hacerlo, ¿no? Crearlo, empezar a trabajar. Pero si van viendo cada uno que lo van haciendo, esto se va a multiplicar, y es lo que queremos, que se logre multiplicar, y que seamos muchos los que podamos estar ayudando, ¿no? Ok, pues, despedimos al licenciado, y a mí nomás me gustaría que cerraras con una sola palabra. ¿Cómo terminas este evento? Gratificante. Muy bien, entonces, estamos en contacto, y ya saben dónde apoyarnos para la asociación, y que esto se triplique, se multiplique, y que generemos más sinergia de esos empresarios que están dispuestos a ayudar, y sobre todo a Cuautitlán Iscali. Muchas gracias. Gracias.